Acompáñenme con su palmita, así mire, te adoramos Cristo amado Santo eres tú Oh, mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu sierva fiel Oh, mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu sierva fiel En el medio de las luchas, en el medio de las pruebas, nunca me leyes, oh, mi Señor En el medio de las luchas, en el medio de las pruebas, nunca me leyes, oh, mi Señor Señor, en los momentos más difíciles, no me dejes, ayúdame cada día, Señor Jesús, te adoro con todo mi corazón Oh, mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu sierva fiel Oh, mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu sierva fiel En el medio de las luchas, en el medio de las pruebas, diga el Señor, no me dejes, oh, mi Señor En el medio de las luchas, en el medio de las pruebas, nunca me dejes, oh, mi Señor Papá, solo tú eres el único todopoderoso Ayúdame cada día Y adoro con todo mi corazón Y alabo Jesús A tu nombre Levanta tu mano, diga gloria al Santo Chau Gracias por ver el video